qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco vamos a hacer un cemento aquí así original rápido de voladitas aquí en un en un trayecto aproximadamente de cuatro horas como máximo le vamos a poner cemento a todo esto miren desde aquí justamente hasta llegar allá donde se mira el reflejo del sol bueno y cómo vamos a hacer esto pues bueno los invito a que se suscriban al canal del bombi tuber chalateco que le den like a los vídeos por si aún no les han dado like porque ya ven que están buenos los vídeos así que suscríbanse al canal del bombi tuber chalateco y denle like compartanlo y ahorita van a ver cómo se preparan ahí vamos y empezamos qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco pueden tener confianza conmigo estoy un par de clases el bombi tuber chalateco otra vez aquí el bombi tuber chalateco soy otra vez el bombi tuber chalateco una vez más el bombi tuber chalateco el bombi tuber chalateco uy que tal amigos una vez mas el bombituber chalateco Una vez más el BombiTuber Chalateco Una vez más el BombiTuber Chalateco Una vez más el BombiTuber Chalateco El BombiTuber Chalateco El BombiTuber Chalateco Sigan al BombiTuber Chalateco, le den a sus videos y los compartan Así que vamos a darle con todo amigos, esto se puso bueno Vamos Luisito, muévase Saludos para todos los gente linda de Salvador Esto es lo que tenemos ahorita Tenemos un terreno que está casi que la pura tierra Algunos y otras gramas Se está removiendo la teja de acá Vamos a tratar la manera de hacer estos agujeros un poco diferente Que no esté como está en ese momento Y pues vamos a poner una forma ya de aquel lado Vamos a poner el cemento con un desnivel que venga el agua Todo a caer a lo que es el jardín que se encuentra en este lugar Ya que tenemos aquí unas rosas amarillas bien bonitas Otras rosaditas aquí miren, bien frondosas Entonces también le vamos a poner líneas de agua Tuberías de agua para este lado Y aquí traemos lo que son los ingredientes Para aplicarle al sistema de riego que le vamos a poner Bueno, entonces los dejo para que ustedes vean el proceso Cómo vamos a ir haciendo todo esto Y así pues ustedes puedan darse cuenta Lo que viene a continuación ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos completamente listo lo que es todo el terreno Ya solamente le vamos a aplicar una rociada de agua Para que el concreto no se consuma así de rápido Y no vaya a pretender reventarse Entonces ya solamente le estamos dando ahí un par de toques Miren, ahí donde está Kikiyo Al final no le hemos encontrado un nombre en el YouTube Pero ahí tenemos a Kikiyo poniéndole una maderita Para que no se nos vaya el cemento para el otro lado Que es donde vamos a empezar con la aplicación Ya tenemos aquí lo que es la manguera Es donde va a estar fluyendo todo el concreto que se le va a aplicar Ya le tiramos las líneas de desnivel Miren, ahí pueden ver ustedes todo lo que va a ser concreto hasta allá Y también aquí del otro lado tenemos siguiendo lo que es la otra línea Bueno, entonces ya estamos bastante preparados El 90% ya solamente falta aplicar en concreto Seguimos Bueno, entonces ya estamos listos Ya solamente estamos esperando lo que es el cemento Y ahorita pues ya preparé mis utensilios Los que voy a necesitar para este momento Acá miren Tenemos ahí las llanas Una plancha de madera Tenemos lo que es el avión de metal Tenemos el cepillito para darle al acabado final Unos guantes Una pala Y ahí tenemos todo listo Bien remojado Para darle con todo Así que según mis sentidos del oído ¿Cómo se dice? ¿Así va? ¿Del oído? Del oído Del tacto no El tacto es tocar Antenitas de vinir Antenitas de vinir Y llega, llega papá Hoy sí A darle con todos los poderes No lo voy a usar Y vamos a darle cepote A darle el agua Dale Dale Ahora sí Echámela Juan Déjame weer Déjame Voy a dejar la línea Edu A laya Abra ¿Lo Abra D Abra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle una cepilladita ahí ya para que vaya quedando. Ya lo tenemos con el desnivel justamente hasta allá donde va a estar el jardín, el que pueden observar ahí ustedes. Y pues de esa manera ya va a ir quedando aquí bien bonito. Ahorita les voy a mostrar desde el otro lado como se mira. Bueno pues y aquí de este lado tenemos la terminación hasta donde llegamos, miren. Ya aquí también ya le vamos a dar una sola repasada hasta allá del principio donde empezamos a regar el cemento. Ahorita está todo feo, todo mal hecho. Pero es porque no lo hemos alisado, no empezamos a darle una pasadita para que vaya quedando ya firme el cemento. Pero en este momento es lo que vamos a hacer. Así que ahí vamos. ¡Gracias! 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 Y bueno pues ahí pueden ver ustedes como tenemos ya lo que es el concreto. Ya le pegué un par de pasadas con la llana, con la llana grande. Y pues ya prácticamente solamente estoy esperando que seque un poco más para darle una buena pasada. Miren como se mire parejito. Prácticamente ya esto ya unos 30 minutos aproximadamente ya va a estar casi que hasta escobiadito. Así que los voy a dejar aquí para que vean el proceso de cómo se va a hacer el resto. Y ya lo entregamos pues. ¡Gracias! 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 Y ya acabo bueno amigos miren así es como ha quedado todo lo que es el cemento ya está bien al listado todo completamente hasta ya al final así que pueden observar ustedes una nitidez una pulidez bien hecha así que ya estamos listos esperamos unos cinco minutitos y empezamos a escovear todo el cemento para que ya quede completamente entregado un saludo Música Bueno señores, hemos concluido, hemos terminado, ya esto ya está entregado, así que solamente los invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal del BombiTuber Chalateco, que le den like si les ha gustado este video y que lo compartan para que también muchos de ustedes puedan darse a conocer de cómo se hace el concreto acá en los Estados Unidos. Bueno, entonces nada más quiero hacerles también la invitación para que todos aquellos que se dedican a lo que es el concreto, hacer concreto, les sugiero que contraten a la compañía Alfred's Concrete Pumping. Así que él estará dispuesto para que todos ustedes echen una llamadita, que vayan y agarren su número de teléfono para que puedan hacerse de sus servicios. Él atentamente estará llegando a todos los lugares donde ustedes lo contraten y al mismo tiempo un buen servicio. Así que ahí los dejo amigos, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima en otro video más del BombiTuber Chalateco. Adiós.